¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Movimiento Latino. Ya estamos en el segmento musical. Esta mañana nos acompaña alguien desde Los Ángeles, California. Tenemos a Felipe Aranda, el bombardero. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela. Antes que nada, rápidamente, define el nombre del bombardero. Ah, bueno, el bombardero surge a raíz de que me gustan a los corridos, de joven, de niño. Me gustaban mucho las exposiciones, entonces por ahí empezó ese nombre del bombardero. ¿Y cómo fue que empezaste en esto de la música? Ah, pues yo soy compositor. Busqué oportunidades para que me grabara mi música, pero nunca se me dio, entonces traté de hacerlo por mi cuenta. Este es mi primer año profesionalmente y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Tu primer tema, ¿cómo lo creaste y qué o quién te inspiró? Bueno, son todas las canciones que escribo, son la mayoría parte de mi vida. Yo creo que un 10% nada más es fantasía, pero esa canción pues salió de algo, sentirme, sentir la adrenalina de la vida, de ser feliz, de estar vivo, de eso. Bueno, pues hablemos de tu material. ¿Qué se puede esperar al público en este material? Pues estamos promocionando corridos y baladas románticas y por ahí traemos una cumbia, traemos de todo para diferentes gustos de la gente. Muy bien, pues ¿por qué no nos das una red social a todo el mundo que nos está viendo ahorita? Y por supuesto para que conozcan más de tu historia y escuchen tu música. Ok, pueden encontrarme como Felipe el Bombardero Aranda en Facebook, en Instagram pueden agarrarme como Felipe guión bajo el guión bajo Bombardero o en Twitter tengo Felipe arroba Felipe Music y arroba el Bombardero 47. Bueno, y hablemos de tus planes para este nuevo año, ¿qué planes tienes? Ah, pues tenemos muchos planes de este conquistar más más público, más gente, este llegar a este a tener buenos logros, tenemos muchas metas, esperemos que Dios nos las compro. Y llegar a todos los corazoncitos de las personas. Claro que sí. Así debe ser. ¿Y dónde te vas a estar presentando próximamente? Ah, próximamente vamos a andar por este por Indiana y este y Detroit, por allá empezamos este empezó la música mía, entonces este por allá vamos a estar este primero Dios en en enero, febrero y este en mayo también. Así es, dijiste que hablas de unas baladas, ¿no? ¿También eso de las compusiste o nada más los corridos? Ah, no, todas todas las las canciones las compongo yo, este, esas baladas también las compuse yo, este, pues ahí le componen a las muchachas cuando cuando estaba más más pequeño, entonces por ahí en la secundaria, ahorita nada más este voy arreglando algunas canciones porque tengo un poquito de más experiencia para comprar, entonces por de esa manera es que me han salido las canciones. Qué bien, pues te deseo muchísima suerte en este nuevo material y ¿cuándo viene ya el video? Este vamos, estamos trabajando en en otro CD, este ahorita en este momento, este yo pienso que en febrero vamos a sacar video y CD primero Dios. Pues Felipe, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en Movimiento Latino. Bueno mi gente, y no le cambien que más adelante la presentación de Felipe Aranda, El Bombardero, todo esto y mucho más, solo aquí en Movimiento Latino.